Estamos con la arquitecta Natalia Troncoso, titular de la Dirección de Movilidad del Gobierno de Junín. Arquitecta, hay información importante, tiene que ver con los trámites referidos a la tarjeta SUBE, el transporte público, una notificación muy importante para los vecinos. Sí, bueno, tenemos varios temas importantes para comunicar a la comunidad. El primero es que, por indicaciones de Nación Servicio y en concordancia con las medidas tomadas del Gobierno Nacional, toda la situación sanitaria por el coronavirus, vamos a parar la atención al público de la UGS del Palacio. Esta UGS venía prestando el servicio para poder ayudar a los chicos, a las personas jubiladas, hacer la renovación de los atributos y a inscribir nuevos usuarios que fueran beneficiarios. Nosotros hasta el 31 de marzo por ahora vamos a tener cerrada la atención al público. La atención que vamos a realizar es vía telefónica para poder indicar y aclarar las formas de cargar tarjeta o indicar cualquier lugar donde están los TAS, donde pueden realizar las personas la actualización del beneficio, que es importante que puedan ver ese listado para que no tengan que desplazarse hasta la zona central. Vamos a realizar esa atención telefónica. Hay un número fijo que pueden llamar, que es el PBX de la Municipalidad, que es el 4631-6000, y el interno de la UGS es el 2203. O hay un número celular, que es el 451-4141. Allí va a haber una persona que la va a poder atender e indicarle cuáles son las medidas o la forma de poder realizar la gestión. Invitamos también a la comunidad en general a que las cargas que tengan que realizar la tarjeta para poder usar el transporte público utilicen los diferentes medios tecnológicos. Hay home banking, está la aplicación de sube que pueden descargar el celular. Y bueno, por ahora los kioscos que tienen este servicio lo siguen prestando, pero traten de utilizar los medios técnicos. Bueno, hay un tema importante, tiene que ver con los adultos mayores, que deban renovar el beneficio que tienen de poder viajar con un costo diferenciado. No es necesario acudir a la ayuda de nadie. ¿Cómo pueden hacer ellos ese trámite? Sí, ellos pueden realizar el trámite con la tarjeta que tenían anteriormente con el beneficio aplicado. Pueden ir a cualquiera de los TAS que tenemos en cualquier lugar de la ciudad. Va a aparecer el listadito, busquen el lugar más cercano a su vivienda, apoyan la tarjeta en el TAS y el equipo automáticamente les hace la renovación del atributo. No es necesario que vengan. Si quieren una explicación mayor pueden llamar a este número que acabamos de dar y las chicas les van a indicar la forma de hacerlo. Les pedimos a los adultos mayores, dada la situación, son el grupo con mayor riesgo que por favor traten de estarse en sus casas, que traten de movilizarse lo menos posible. Para eso también el municipio tomó una medida en pro de a la comunidad darle una seguridad mayor. Vamos a realizar una desinfección diaria a la noche cuando los colectivos llegan al lugar de estacionamiento. Una desinfección total de todo el parque automotor y la empresa tiene indicaciones de en el transcurso del día cuando los choferes paran a hacer su descanso nos están ayudando a limpiar todo lo que son pasamanos, asientos, caños para poder tener una desinfección continua. Pero bueno, le pedimos a la comunidad que trate de quedarse en sus casas lo máximo posible.